Gente, bienvenidos al tercer episodio de Resident Evil 4 Remake Como pueden observar ya por fin puse el rifle en la barra de acceso rápido Que fue muy fácil, simplemente en el inventario Ahí te sale la opción al momento, en la misma opción donde dice equipar el rifle Ahí hasta abajo te sale Y esta cerradura de acá Que tengo esta llave Porque no recuerdo en donde la había conseguido Pero se supone que esta llave solamente se puede usar una vez Y ya tenemos la máscara Este tesoro también yo recuerdo en el Resident Evil original que también estaba Y me preguntaba donde Y es en esta cerradura, es lo que no me está gustando Que te está pidiendo cerraduras para todo Ah, si es cierto, voy a reparar el cuchillo Vamos a mejorar, vamos a reparar el cuchillo Y vamos a comprar la durabilidad Tal vez voy a comprar el maletín Y aquí ya nos agarramos muchísimo más espacio para diferentes objetos Quiero ir así un poco a los relax Y ya cuando note que mis armas se sienten muy obsoletas Si las voy a mejorar De todas formas ahí tengo reserva de tesoros para poder vender en cualquier momento Y desde luego que ya hay ganaderes En teoría ya podemos ir sigilosamente Me está gustando mucho la jugabilidad que tiene De que literalmente estoy a cada rato Agarrando y cambiando de armas Aunque la verdad cuando yo veo el gameplay y hago eso No me gusta Ay no, no me di cuenta que estaba este aquí Pero bueno Voy a retroceder para gastarme aunque sea unas balitas aquí de rifle Uy, vamos Tenemos uno Y tan solo un disparo se murió Qué novedad Pero mira Más loot para mí Y aquí también se quedó más loot Que me había dejado este compa de acá A ver Está la otra señora por acá Y a este también le quiero clavar en el rifle Que igual y es bueno Aunque sea dejar el arma recargada Y yo siento que en este juego Si por ejemplo yo uso aquí la pistola Me van a dar munición de otra cosa Pero si yo uso por ejemplo el rifle Me van a dar munición de pistola Y también pasa lo mismo con la escopeta Así me pasaba mucho con el Ah, pues con el original Me acuerdo que ya en la parte final Yo utilizaba mucho el rifle Uy, se me fue ese Y solamente me daban munición de TMP O de pistola Porque eran las armas No sé bien Igual sí me preocupó un poco El hecho de que Tengo que estar mejorando las armas Porque no sé cuál es la buena Y cuál es la mala En cuanto al cuchillo Eso está bien Para no estar sufriendo Y tener las muertes que más queremos Siempre y cuando usemos bien el cuchillo A ver Más plantas necesito por acá Y aquí tenemos este Más este Pues más cosas que leer Aquí estoy oyendo que se mueve algo Como rechinando Ah, creo que nada más es esto de acá ¿Verdad? Ah, pensé que eran como una especie De espantapájaros Aquí tenemos un Parece un lugar como de ritual A ver, dame esto también Aquí más materiales de crafteo Igual me vienen bastante bien Voy atrás de esas Esas munición de pistola No, ahí vienen Ah, weón son Se murieron solos Pero no sé por qué me siguieron Tal vez es Quizás sea una mecánica del juego Que te impide retroceder En ciertos momentos A ver, voy sí o sí por esa munición Que me preocupa bastante Esta munición de pistola No, 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 no Aún no tenía que salir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no Ya está Déjame rematarte Ya está Se tira El remato No Vámonos, vámonos, vámonos No sé por qué hice eso Ay, no Aún no tenía que salir Esto salía después de la casa Libérate, vale, chetos Esta malita trampa Ya la había visto Aquí no puedes pasar Agüesón Porque tiene que dar Más de dos ataques Ay, no puedo fallar tampoco Qué medio se, este Se aturde lo bueno Y me da chance De poder seguir escapando Y ya está muerto Ay Venta qué susto me mete El de este güey Pero de una cosa Estamos seguros Ya hemos podido Derrotarlo una vez Así que Después tendrá que ser igual Nada más que si En algún momento Salen más fuertes Ahí sí ya me voy a andar Preocupando Porque de hecho Ya gasté mis Todo lo que aquí tenía A ver Sí, ya no tengo granadas Así que tendrá que ser A pura bala Ay, tiene minas Por acá No sé si hay una forma Más barata de Bueno, qué va Es tan solo una bala Bueno, sí me pasa Como en el anterior episodio Que Fallé este Terriblemente una Esta trampa de allá Se activó Y hay falta esta de acá Ay, bueno A ver Tengo bastante miedo En cuanto al videojuego Pero mira Lo que da más tranquilidad Es que te puedes mover Libremente Porque antes Tener que apuntar Con un simple láser Era muy difícil A ver Creo que este es el objetivo ¿No? Porque el demás A ver, sí Porque en teoría Todos estos caminos Ya están bloqueados Pero mire Me viene bastante bien Aunque sea un poquito De loot Por acá En teoría Debe ser Por acá Hay malditas trampas A ver Cuidado de no Estarme topando Con otra Pero esta es La única entrada Que veo Y yo me voy guiando Por el mapa Hacia los lugares Donde debo de ir yo Este lugar Se me hace conocido Sí Está muy Sí Está muy bonito Porque esto es lo que Obtiene siempre El jefe Ah, espérate Aquí hay una Una contraseña Y esto Es de ley Que esté la contraseña En algún lugar Como Simbólicamente A ver Voy a ver Si De pura casualidad No encuentro Alguna referencia Por acá Mira Veo este Retrato A ver Fotos Oh Tendré que ver Ir con esa esperanza De que Tal vez se la encuentre En algún sitio Esto sí me deja Sacarlo Huevo de gallina Voy a irte Para comer algo Aunque sea Y curarme Todas las trampas Que me he tragado Y esto Puedo abrirlo Mira Más dinerillo Por aquí Y otra puerta Que va a estar bloqueada Ah Exacto Ya Me acuerdo Me acuerdo de este Que estaba aquí Escondido en el baño Venga Aunque sí que es verdad Que no me gusta mucho Cuando Alguien está haciendo Sus necesidades Y es interrumpido Ah Esta es la entrada Ah pues estaba Justamente a la izquierda Saliendo Entrando a este lugar En Yo recuerdo Que hace un año También intenté grabar Este videojuego Pero se me hizo muy pesado El hacerlo Hierroba roja Si no me equivoco Aquella vez que intenté Grabar el Resident Evil Original Llegué solamente Hasta esta parte Más cosas Por leer Que de todas formas Las dejo ahí en el video Y yo en el editor Hasta las puedo leer Si quiero Así que tendremos que hacerlo Oh espérate Esto no lo puedo hacer Todavía Porque necesito entonces Quizás necesito Así hacer La cerradura De acá Porque hasta ahorita Este es el único objetivo Que me marca Y creo que no lo dejé De grabar Precisamente Porque se me hizo Muy complicado De Uy llave pequeña Para mis tesoros Que por ahí me encuentro Porque ya llevo bastantes Que no he podido agarrar A ver ¿Dónde estaba la cerradura Esa que digo? A ver espérate También Tal vez por aquí Puede haber algo No, no hay nada Recuerdo haberlo grabado Dos veces El Resident Evil 4 La primera fue este Grabé una hora y media Pero se grabó Con el sonido Todo mal Y aquí se está Alocando el personaje Y la segunda Pues fue esa Y no sé Me aburrió grabarlo Cosecha cerdo Y bebé Voy a ver Si de alguna forma Puedo conseguirlo La cosecha Se representa Con él Me imagino Que con esta forma El trigo Porque es la única Que hace relación A la agricultura El cerdo Yo creo que es este A ver Este es el cerdo Y el bebé Se voy a confirmar En efecto Exactamente bien Mármol Cristalizado Se supone Que es una especie De tesoro Y debe ser Esa la necesaria Para abrir La puerta De acá Bueno Afortunadamente Ya tengo idea De cuál es este ¿Cuál era el camino? Uy Le di muy mal El escopetazo Y está en toda la cara Que cubra toda la parte De la mira Ya está Y ahora se supone Que como ya tenemos La cerradura completa Pues de alguna forma Podemos acceder ¿No? Y tenemos que formar Este símbolo A ver Esto es como La bola de cristal Mira Aquí ya estoy viendo La forma Y si puedo Medio rotarlo Aquí la tenemos Ya A ver Déjenme guardo La partida Porque la verdad Ya me dio miedo Ya estoy a punto De entrar Que tenemos Por acá Fecha 10 de octubre Ahí ahorita Al ratillo Ahí lo leo Tenemos aquí Una especie De cuadro Vamos a abrirlo Llave insignia Tu sangre Ha aceptado El regalo Oda ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Nido a Cóndor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. Trabajaba como investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. Vale. Echar esta palanca que es extraña. ¿Y esto es un camino secreto? Ah, pero no puedo yo hacerlo solo. ¿Y quién era esa la que salió hoy en la cinemática? Qué extraño me pareció. En el Resident Evil original tenías que regresar al mismo lugar dos veces. Y como que se enojaba el alcalde y ahí te aparecía la... A ver. ¿Aquí hay un gran problema? ¿Te aparecía esa de la cinemática? Estoy por seguro que aquí me va a salir otro de Sierra. Así era... En cuanto tanto al juego original, así era. Un momento. ¡No! ¡Ahí está! Tú también, ¿eh? ¡Ay! Vamos a ayudarlo. Ve con cuidado, chico. Y bueno, a uno de estos nunca se le... Se le da la espalda. Vamos ahora sí a abrir la llave insignia. Este era el lugar que necesitaba para salir por fin de una vez de este lugar. Parece que no me olvidé de nada más que ese lugar, pero necesito sí o sí llegar con... O sea, no puedo acceder a ese lugar yo solo. ¡Uy! ¿Te imaginas que aquí atrás hubiera uno? Me pasé como si nada yo. Por acá hay una caja, ¿no? Vamos a... No, pero es meramente decoración. Aquí no hay serpientes, ¿verdad? Creo que es lo que hace falta. Lo que luego te provoca miedo. ¡Oh! Y ahí ve este... Murciélagos. A mí no me gustan. Son rampiosos. ¿Se acaba de ir? ¡Ah! Pues claro. Este es el segundo camino que yo decía. Que es para llegar a la... Regresar a la aldea. Ok, me voy orientando mucho más. Y parece que todo está normal, pero porque la gente no... Para empezar, hay bajas que la gente tuvo, ¿no? Porque nosotros las hicimos. Entonces sí considero que está un poco más vacío el lugar. Nada más. ¡Ay! Esa pobre vaca no la había visto. Y ojo. Ojo con la torre. No, me jodas. Un perro zombie. No, yo me voy, yo me voy. Tengo que ir, me tengo que ir. Yo no puedo permitir que haya zombies. Maldita sea, con las trampas. Necesitas dormirte. ¡No se mueva! ¡Ay! Rápido, dame la tecla que necesito para acabar con ellos de una vez. Quizás medio bugueados, eso es lo bueno. Y no me preocupo si me van atacando porque tengo aquí la munición de pistola. ¡Ay, maldito! Tengo que curarme. Voy a usar este huevo. Es como que los ator de una bala. Me queda este también. ¡Ay! Tengo que recargar. ¿En serio? Ya está. Por fin. Que sí te meten un buen susto. Los que sí más te espantaban eran los de... El lago. ¡Ay, espérate! Como que vi que algo... Se movía. Los del lago creo que tenían el virus doble y te... Y te podían llegar a matar. Aquí ya no voy a poder acceder. Claro, están llegando más este... Infectados de algún lado. Ya empieza a sonar el soundtrack. De que están por acercarse. Pero esto sí lo considero yo un problema. ¡Ay! Es que... No sé qué hice. Acabo de escuchar una mina. ¡Uy! Se la esquivé. Vale. ¿Dónde está la dinamita? Ah, ya la vi. Sí, porque por eso me salí rápido. Porque solamente escuchaba ese pitido. Y me daba mucha preocupación saber este... De qué era. Creo que la forma de acceder es por la casa de acá. Y si ya tengo una llave, voy a ver si puedo usarla en el tesoro de acá. Porque también este tesoro, el que estaba en esta casa, donde nos habíamos encontrado al que estaba encerrado en el armario. Mira, es esta cerradura de acá. ¡Uy! La llave maestra, me imagino que es para todos los lugares. Mira. Brújula antigua. Ya la tenemos por fin. Y el que está aquí en este lugar de acá. Que fácilmente podría romper la puerta. No puedo de momento. Así que voy a regresar una tercera vez a la aldea. Nada más que sí me extraña mucho que esté muy vacía. Aquí tal vez se haya recargado algo. Vale. No creo. Porque vi eso como roto. Entonces no me lo quiero arriesgar tan bien. A ver. Aquí arriba de esta casa sigo teniendo otros tesoros. Mira. Aquí hay una gema. Y aquí tengo también... Ah, pues claro. Ya vi dónde es la ubicación de esto. No es aquí arriba. Es abajo. Y de hecho, viendo el primer episodio, no había looteado yo esta zona. ¿O sí? Mira, tenemos... Ay, mira. Un spray de curación.